O sea, ¿está grabando? Está grabando. Excelente. Resulta y resalta que ayer subí un video a mi canal. Era casi un chingado podcast, duraba más de una hora el extracto. En el que hablábamos y comentábamos la polémica que hubo con Dross y lo de su opinión con la película de Lightyear y el dichoso beso entre dos mujeres dentro de la película. Esa emblemática escena de dos segundos que no aporta nada ni quita nada tampoco. Sigo sin ver la película todavía, pero anoche no se me antojó verla. Estaba más entretenido viendo One Piece, la verdad. Y hoy en la mañana me despierto con que Dross sigue siendo tendencia. O sea, el Dross después de 24 horas todavía sigue siendo tendencia y le siguen tirando, güey, y le siguen diciendo mamada y media. Y ahorita vamos a ver un poquito del poco entendimiento que tuvo la gente, en mi opinión, al video de Dross y muchas hipocresías que se manejan dentro de este mundillo progre, güey. Pero me gustaría empezar el extracto, güey, con el Dross tomándose las funas, güey, como... ¡Ay, pendeja! Como normalmente se las toma la gente del tamaño de Dross, güey, ¿no? O sea, lo quitan mañana y quise aprovechar, besos Twitter, ¿no? Y sale el cabrón riéndose, güey, con la foto de Lightyear de fondo, güey, ¿no? Entonces, pues, ya saben cómo es Dross, güey, ¿no? El cabrón es... pues es eso, es un cabrón, ¿no? Entonces le gusta... le gusta mucho estar, pues, tocando los quintamplines, güey, ¿no? Y dentro de la... de la gente, güey, ¿no? Que... que se puso a tirarle está Rocío Vidal, o mejor conocida como la gata de Schrödinger, que esta chica es... es... es youtuber. Y se podría decir que va un poquito así como de ese lado como... como progre, ¿no? Un poquito feministe también, o bastante feministe. La verdad es que yo no la sigo bastante. Cuando me entero de cosas de ella es cuando UTVH habla de ella, o cuando alguno de los youtubers de batalla cultural de los que sigo la mencionan o platican con ella. Recuerdo que me vi el Wild Project que hizo Jordi con ella. Estuvo... estuvo bien. Estuvieron hablando de lo de J.P.L. y Rojo y otras cosas. Estuvo bastante bien. Pero es una chica que va más o menos como de esa... como de esa pata, güey, ¿no? O sea, un poquito así como que de lo progre, un poquito así como de lo feministe. Y... y creo que no entendió muy bien el... el... el mensaje de... de Dross o la opinión de... de Dross como tal, güey, ¿no? Y toma... toma una... le hace retweet, ¿no? A un tweet que puso el... eh... Dross que pone... que pone... cállate minoría, ¿no? Y pone los últimos dos videos que... de él hablando sobre el tema. Y... y enseñando la relación... likes-dislikes, ¿no? En la que se ve que claramente hay... hay un apoyo... eh... enorme, güey, en... en... en relación en los likes a contra los dislikes, ¿no? Obviamente... normalmente cuando hablas de un tema así bien polémico... eh... la relación likes y dislikes se ve como que un poquito más... más pareja... o se ve más pronunciada la... 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 la relación de los dislikes. Pero en este caso, un 95% y un 97%, pues la verdad es que está bastante... o sea, es casi un 96% y casi un 98%, que está bastante bien, güey, la verdad. Y que... no es una prueba contundente, pero que de cierta manera... pues le da como que la... la razón a... a... a Dross un poquito con lo de que la gente ya está un poco bastante harta... con... con todo a este sector... eh... ¿cómo llamarlo? Así como... como progre, güey, ¿no? Así como de que a huevo te quieren meter... eh... su ideología... como que... siempre están... de víctimas... como que de... de... de histéricos... como... ajá, los woke... toda esta ola woke, ajá... demostrando un poquito, pues, de que el Dross tiene razón. O sea, que ya estamos un poquito hasta los... hasta las gónadas de que... de que están haciendo las cosas como las están haciendo porque las están haciendo mal... y porque... y porque, pues, molestan bastante. Y... y la gata, eh... pues, se sumó a... a... a la... a la fundación, güey, ¿no? por así decirlo, de... 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 de Dross. Dross... y pone... uno de los youtubers más grandes del mundo... mandando a callar a las minorías... eh... sexual. Cosa que no es así, güey. O sea, Dross en ningún momento... si la memoria no me falla... y nos vimos los dos vídeos enteros, güey. O sea, se podría decir que le rapiñamos el contenido a Dross, güey. Porque... los... los vimos enteros... prácticamente. eh... Dross en ningún momento habló de esto. O sea, Dross a lo que se refería... y que se entiende perfectamente... es más a este lado de la gente... eh... como... como... wow, ¿no? O sea... de hecho, Dross menciona, literal... que lo que hagas en tu cama le vale nepe, güey. O sea, le vale madre. O sea, lo que tú hagas con tu culo... y lo que hagas dentro de tu... de tus sábanas... y de tu cama... eh... le da igual. O sea, el problema que hay... es con esta agenda... progre... woke... eh... de... de... de ese tipo... triviratum... si me lo puedes mandar por Twitter... porque recuerda que no puedes poner links en el... en el chat. Pues no... o sea, el Dross en ningún momento se refería a... a este aspecto, güey, ¿sabes? Dice que... mostrar un beso entre dos mujeres... es el lobby woke... tampoco lo dijo como tal. Dijo que era una ensalada woke... pero decir que... que... que esa escena... era el lobby woke como tal... no lo dijo tampoco. Solo queremos existir... y celebramos... habernos visto representadas... por primera vez en una película de Disney. ¡Oh, tías, chaval! Definitivamente no entendió el punto de Dross... que era... que era literalmente... el hecho de que esta gente... se sienta representada por una empresa como es Disney... que literalmente lo único que le importa a Disney... es el dinero y la moda del momento. Si en su momento está bien... tirarle... a... a X religión... Disney le va a tirar a X religión. Si en su momento está bien... ser súper liberal... Disney va a ser súper liberal... y si hoy en día... lo que está de moda... y deja dinero... es hacer... eh... cosas woke... o... o... o progres... Disney va a hacer eso... a Disney le vale madre representarte... o... o... o visibilizar tal... les vale nepe... ellos lo que quieren es dinero... y ya está, güey... es... es lo que quieren... y peor aún, güey... celebrarnos... habernos vistas representadas... por primera vez en una película de Disney... o sea... como si Disney fuera aquí la... la escuela de... del mundo... o sea... como si Disney fuera la encargada... de... ¡Ay, pendeja! ¡Ay, me mordió! eh... vente pa' acá... ¿Qué está diciendo? Me interrumpió... eh... ah, sí... como si Disney fuera la encargada de... de... como si Disney fuera la encargada de... de... de educar a la gente, güey... ¿sabes? como si... como si Disney fuera aquí el... la... la cátedra de... de la humanidad, güey... por así decirlo... bueno... gracioso... y lo otro... que no es lo primero... no es lo primero... eh... que Disney hace... de ese... de ese... este... como en ese ámbito, güey... por así decirlo... me explico... ya ha habido escenas... eh... incluso... en... incluso en series, güey... de... de... de Disney... en las que... hay ya besos entre personas del... del mismo sexo, güey... o sea... ya... ya lo han hecho antes... de hecho, creo que hay incluso un corto... ¿viste la respuesta de Chocas? no... eh... creo que hay un corto... de... de Disney... donde lo hacen todavía más explícito, güey... o sea... no es la primera vez que Disney... visibiliza... eh... esta... esta gran problemática, güey... o sea... no... o sea... ni... 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 ni mucho menos... ahora... no... no es el único... no es el único que se puso a tirarle a... 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 a Dross, güey... está también este chico... eh... llamado Anuj... que... este muchacho es un poquito estuchemonerías, eh... la verdad... o sea... este... este muchacho... no lo sigo mucho... la verdad... me entero de cosas de él... también lo mismo... cuando... cuando algún youtuber de los que sigo de Batalla Cultural lo mencionan... y Santo Cristo por Dios, eh... o sea... este chico... Jesús Cristo... o sea... sus opiniones tiene... eh... y pues... se respeta que él tenga su forma de pensar así... pero... santo Cristo por Dios, ¿no? pero... pero... vamos a ver... vamos a ver... eh... ¿qué fue lo que dijo? bueno... escucha... porque hoy día... hacer proselitismo político con tus temas es de mal gusto... ¿sabes por qué? porque el mundo no está para eso... hermano, hermana, date cuenta... ¿qué dices? crisis económica en el cono sur... ¿qué inflación en todo el mundo? una guerra en Ucrania con Rusia... ¿y tú haciendo un vídeo de 25 minutos sobre 3 segundos de un vídeo de una película de una hora y media en el que dos mujeres se dan un beso? primero... no entendió el... 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 el punto completo de... del vídeo... o sea... los 25 minutos no tratan de la... de la... de... de esa escena solamente... o sea... Dross abarca... abarca bastantes temas... utilizando... eh... como eje central, por así decirlo... esa... lo de Lightyear... pero en realidad lo que critica Dross es algo muchísimo más grande... y algo más... más... más complejo todavía... y demás... y demás... y demás variantes... pero es que no solamente eso, güey... no... es que tú... vas y haces un vídeo... de 25 minutos... y tú vas y lo reaccionas, mamón... y tú vas y lo reaccionas, güey... es como que... what the fuck... imagínate con todos los problemas del mundo... las pocas cosas que tienes que hacer con tu tiempo libre... imagínatelo, cabrón... con 40 años, tío... holy shit... imagínate ser tan jodidamente subnormal... imagínate ser tan jodidamente subnormal... no, así... el insulto gratis... pero es que saben qué es lo más gracioso, güey... o sea, que se quiere subir al tren del moralismo... de con tus 40 años... qué poco tienes que hacer... y que no sé qué... y si te vas al canal de Dross... y pones, por ejemplo, Ucrania... Dross ya ha hablado del tema... ha hablado también de la cuestión de la inflación... o sea, de todos los temas que mencionó Dross... en ese extracto... literal, Dross ya habló de todos ellos, güey... ya habló de todos... y este va de ofendido... de que con tus 40 años... cuánto tiempo tienes libre... y tú qué estás haciendo por cambiar el mundo, mamón... un sindicato de youtubers... con la idea más pendeja jamás parida en el mundo... porque este güey es uno de los que está detrás del... ¿se acuerdan de uno del sindicato de youtubers? este güey es uno de los que está detrás de... de esa idea... horrible, güey... porque es lo que es... es una idea horrible... es como decir... güey, no te mordiste la lengua, cabrón... pero es que saben qué es lo peor... o sea, que va a insultar Dross... y en un debate, güey... con Ricky y Edith... quiero que escuchen, güey... escuchen, por favor... 800% te he visto cómo has cambiado... del contenido que hacías de paridas y tal... y cuando empezaste a ver toda la movida... de que el contenido de meterse con peña... claramente genera dinero... y puedo entenderlo... es decir... yo hago actualidad, hago política y tal... pero una cosa es hacer eso... y otra cosa es rodear el contenido... con un ambiente de coñas... que son muchas veces machistas, ¿sabes? ¿Cómo cuál? que tú no tienes por qué serlo... ¿te puedo pedir algún ejemplo? uno, uno solo... los vídeos que he subido, por ejemplo... ¿cuál? bueno... pero tal, te lo has visto... Ricky... no hace falta verse el vídeo... para saber que los títulos están mal... no hace falta verse el vídeo... para ver que los títulos están mal... este es el típico... cristalito de mierda, güey... que se la pasa quejándose... y que... ay... que las miniaturas y los títulos... y que están mal... y que no sé qué... y tu puta... cabrón... ¿te viste el pinche vídeo, güey? si sabes cuál es el punto del thumbnail... y de... y de la miniatura... y del título... generar el click para que entres, güey... ese es el objetivo... y si... y si lo quiero hacer clickbaitero... estoy dentro... no lo muerdas... voy a estar en todo mi derecho... de hacerlo lo más clickbaitero posible, carnal... tanto pinche sindicato youtuber... y ni entiendes cómo funciona la plataforma... maldita sea... pero peor aún... cabrón... no puedes... dar una valoración... de lo que trata un vídeo... de 15, 20, 30 minutos... por un título de 100 caracteres... y una imagen... no se puede... es imposible... no hay manera... hay demasiada información... espérate, espérate... sí, sí, sí... hay demasiada información... en un vídeo de 15 minutos... ya no te digo de 30... en un vídeo de 15 minutos... para que tú hagas una pinche valoración... a base de un título... y de una miniatura... que te podrá parecer de mal gusto... te puede parecer todo el mal gusto que quieras... pero eso... no representa... ni explica... todo el contenido dentro del vídeo... pero tú ves en una miniatura... a Grefg... y a mí... y en el título pone... ti machista... y piensas que vamos a estar diciendo... que las mujeres son inferiores... o algo así... es que yo en Grefg... no veo... un título que sale... no, me refiero que en la miniatura... sale Grefg... me refiero... tú piensas que yo voy a meter en un vídeo... en el que en la miniatura salen otros creadores... y voy a poner Tim Machista... piensas que los creadores no me llamarían la atención... oye, oye... no quiero que se me relacione con esta imagen... quítalo... pero sí... pero sí ese no es el punto... yo estoy entendiendo que tú puedes meter... y hacer una coña lo que sea... pero que si tú haces coñas... y después tienes un montón de vídeos... y después yo he visto... o sea yo conozco gente que tú le has respondido... y le ha caído un montón de hate... yo también... yo también... sí, sí... el punto es que... la cosa es que si tú te lucras de ello... pues ya la cosa cambia... una cosa es que os tiráis hate y... el punto es que si tú te lucras de eso... de tirarle mierda a la gente... eso está mal... discúlpame Anuj... pero déjame hacer una pequeña pregunta... así como que no queriendo... en Twitch hay anuncios... hay bits... hay suscripciones... ergo... hay ganancia de dinero... pregunto porque... en tu directo... te pones a tirarle mierda a Dross... y estás ganando dinero a base de eso... ¿qué pasa? que cuando Ricky lo hace... está mal... y cuando lo haces tú... está bien... o mejor aún... cuando es en YouTube... está mal... pero si es en directo... ah no hay pedo... tú puedes tirar... tú puedes tirar mierda en directo... monetizar... y no hay pedo... y no hay pedo... ¿cómo... cómo está el pedo ahí? ¿no? o sea Pedro... así es esta gente... así es... toda esta gente es igual... toditos son iguales... tienen el pensamiento... instalado en serie... tienen un moralismo... para medir las cosas... tienen un... tienen unas reglas... para medir el moralismo... de tamaños diferentes... dependiendo lo que les convenga... o lo que les guste... o sea si es algo que les gusta... utilizar una vara enorme... si es algo que no les gusta... utilizar una regla de 10 centímetros... y digo... oh no... te mamaste güey... ¿cómo se te ocurre hacer esto? Fabio... muchísimas gracias por los bits... hablamos... hablamos de lo que dijo Anu... que fue uno de los que impulsó... que se creara un sindicato... de youtubers... una de las mamadas más grandes... jamás... pensadas... desde que se creó YouTube... realmente... eh... se me lo que está diciendo... así es esta gente güey... así es... así es... así es... siempre güey... siempre... 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 predecir y... y encontrarles... incongruencias... hipocresías... y sin sentidos... a todo su pinche discurso... es realmente fácil güey... porque es que... ni saben que están diciendo... muchas veces güey... simplemente están repitiendo... el mismo discurso... no no no... es que esto... monetizando el odio... no está muy mal... monetizar el odio... no... esto no... esto es bien facha... esto está re mal... no no... monetizar el odio... uy no... pecado... pecado... y no se dan cuenta... que ellos hacen exactamente... lo mismo güey... hacen lo mismito... ¿cuál es el problema? que como son ideas... que ellos defienden... ah no... ahí sí está bien... pero cuando salgan... con lo que no estoy de acuerdo... ah no no no... tengan tantita madre... coño... y lo peor... este tipo de gente... son los que siempre van de que... ay respeten las opiniones... y respeten las opiniones... y cuando viene alguien... que tiene una opinión diferente a ellos... ay no... este... uy no... que homofóbico... que transfóbico... ay no... este que monetiza el odio... papi... papi... son los primeros que piden tolerancia... y son los más intolerantes... de todos güey... de todo... pero así es esta gente güey... no... que más les puedo decir yo a ustedes... que ustedes ya no sepan... pero bueno... eh... les podrá parecer mejor o peor... la opinión de Dross güey... yo... con eso estoy completamente de acuerdo... que te guste más... o que te guste menos... mira... opiniones... como colores y calzones... los que tú quieras... tienes para escoger... y de la forma y tamaño que quieras... pero ya llegar al punto... llegar al punto del ridículo... de esta gente... y todavía peor... al poco entendimiento... el que digan... papi... échenle un poquito de esfuerzo... maldita sea... que Lanús se supone que es alguien... que va así como de la batalla cultural... que se supone que es alguien... que tiene que echarle coco a esta madre... que tiene que ir... que tiene que ir pensándole... maldita sea... y el cabrón va y sale con estas mamás... mijo... mijo... por favor... piensa... échale poquito coco... mijo... o sea... tanto pinche debate... debería de ayudarte a... a que vayas expandiendo... así el... 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 terreno cerebral y... y axiomático... y... y... y sináptico del puto cerebro... y... y... y no... o sea... parece que se queda dentro del mismo pinche hoyo... así como... como Flamin... ¿cuáles son los pinches animales? es joven... como avestruz... y así Flamingo... buena... como pinche avestruz con la cabeza en el... papi... por favor... por favor... chingan un poquito de mate... tengan tantita madre... y no nomás él... o sea... todos en general... chingan un poquito de mate...